Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, estamos en este evento, en esta zona, en el distrito número 5, estoy con la compañía del hermano Joani Muncie y el hermano Mario Brajales, pero ellos están en diferentes zonas, mañana nos unimos y estaremos en Victoria, motivo a los hermanos para que vayamos a esta capacitación de evangelismo, yo creo que el evangelismo es una punta de lanza en la iglesia, si uno de los, como se diría la palabra, cuando yo sé que algo está mal, una de las leyes, es cuando, no es uno de los síntomas, sino uno de los síntomas, cuando algo está mal en una congregación, no es tanto de que el predicador predique bien o mal, sino que es cuando la iglesia deja de evangelizar, cuando la iglesia deja de evangelizar, entonces va llegando un adormecimiento, de tal manera que las personas ya se van conformando con las mismas caras, y nosotros no nos podemos conformar, gracias a Dios por los que están, pero hay que ir por los demás, hay que ir por todos los vascos que hay en esta ciudad, y los que están cerca, y creo que usted, mi hermano, es la luz del mundo, es la sal, una de las razones por la cual el país vasco, o todo el mundo, a nivel mundial hablando, no se ha corrompido más, es porque hay algo que le está preservando, y lo que preserva este mundo, es la iglesia, nosotros somos la sal de la tierra, la sal tiene varios, cumple varias misiones, ¿verdad que sí? y entre esas es preservar, dar gusto, sanar, sirve para sanar, así que nosotros estamos preservando este mundo, pero no lo podemos preservar, ocultándonos, lo tenemos que preservar, es espantilloso, imagínense que yo tengo un kilo, diez kilos de carne, y aquí hasta aquí, y si yo no tengo nevera, y le echo toda la sal acá, ¿qué pasará entonces con este lado? se daña, ¿verdad? y este lado ¿qué pasa? se preserva. Nosotros tenemos que ser buenos aleros y debemos aprender a expandir para que tanto aquí como acá sea preservada. Amén, amén. Y qué mejor que usted y que yo que somos hijos de Dios. Amén. Así que continuo en el nombre de la iglesia. Y nos acompañan de San Sebastián para que sigamos viviendo la sangre de esta iglesia. Amén. Vamos en el nombre de Jesús a abrir la palabra de Dios. Romanos capítulo 16 perdón, capítulo 1 versículo 16 vamos a mirar a ver qué dice la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie ante la palabra del Señor Jesucristo y así hacemos un poquito de ejercicio para que no se canse ni se duerma. Prohibido dormirse. Prohibido dormirse. No me duerma. No, vamos a a escuchar la palabra de Dios. Si usted me empieza a llamar así yo no puedo ir. ¿Verdad que sí? Porque estoy exponiendo la palabra de Dios. Romanos 1 16 dice la Biblia. Amén. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree al judío y también al judío. Quiero invitarle que ponga la mano en su vecino. Póngale la mano en el hombre a su vecino. Eso. Póngasela unos a los otros. Uno a otros. Eso. Todos. Que ninguno se crea. Y usted le va a decir Señor háblame en esta hora. Y dice la oración. Señor Dios el Rey de la vida. Señor Dios el Rey de la vida. Ayúdame con esta hora. Para el poder de la vida. En el medio de la sesión de esta ley. Ojo tu palabra al corazón y sea glorioso y que quede escrita en nuestros corazones. Te lo pido Padre Celestial. Abre nuestros corazones y dispone para escuchar tu palabra. Que lo ruego Jesús. Gracias Señor porque en tu voluntad estamos aquí. En tu nombre Jesús amén. Gracias a Dios. ¿Demos todos? ¡Glorios! Vamos a tomar asiento en el nombre de Jesús. Bueno el poder de Dios hoy quiero hablar acerca de ello en el nombre de Jesús. Es una bendición poder hablar de Jesucristo. Mire estaba analizando acerca de las fuerzas de los poderes y me puse a analizar que la naturaleza tiene poder ¿verdad? y vamos a mirar por ejemplo cuando el agua es buena ¿a cuánto les gusta el agua cuando tiene sed? ¿verdad? Pero imagínense que llueven mucho 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 y llenan el río y el río se desborda ¿qué produce esa fuerza del agua? ¿verdad? lo que produce es inundación ¿verdad? y todo lo que lleva por delante se lo todo lo que hay por delante se lo arrastra ¿cierto? Así que ahí en el agua hay un poder que satisface siempre y cuando sea bien ¿verdad? Ya corto sea algo moderado pero cuando es en abundancia entonces lo que hace es que inunda y cuántas personas han sufrido ese poder de la naturaleza ¿verdad? han sido inundados me acuerdo que en Picafor estaba un día lunes empezó a llover a llover a llover y nosotros vivimos bueno la iglesia es así más o menos y estaba a dos calles del mar y llovió tanto y las olas rompieron todo todo y cuando nos llamaron unos hermanos pastor venga pronto no tenemos llave y la iglesia se inundó y cuando llegamos todo estaba flotando y nosotros hemos probado eso que es la fuerza del agua y lo que hace es que destruye nos dañe la ropa nos dañe el ordenador bueno daña un montón de cosas pero Dios es bueno ¿verdad que sí? aquí estamos predicando a Cristo también he analizado que el fuego es bueno el fuego bien moderado y bien controlado con ello hervimos nuestros alimentos ¿verdad? pero cuando hay abundancia entonces tiende a descontrolarse ¿y qué produce? lo que produce es que calcina consume destruye todo lo que toca ¿verdad? el viento el viento cuando tenemos mucho calor y hay viento del norte viento frío fresco ¿cómo se siente uno? ¿cierto? saboroso ¿sí o no? pero ese mismo viento a 200 kilómetros por hora no lo queremos ver ¿verdad? porque lo que hace ese viento es que arrebata daña lo que se encuentra y cuántos han sufrido ese viento ¿verdad? ese poder de la naturaleza del viento torbellinos huracanes han dañado hogares han dañado pisos han dañado bueno de todo se han llevado los coches bueno eso produce y estamos analizando que hay otro poder y es el terremoto ¿cuánta gente ha sentido el terremoto? y si aquí empieza a temblar ¿usted qué hace? poder o decir el poder en Jesús yo creo que todos empezamos a decir poder en Jesús ¿dónde está la puerta? instinto de supervivencia ¿verdad que sí? ¿y cuántas veces el terremoto cuando está bien fuerte? no es que todo lo que esté por ahí lo derrumba así que cuando el poder de la naturaleza llega al hombre lo que encuentra es que inunda desbarata destruye arrebata derrumba cuando llega con ímpedro y qué tristeza pero no edifica si no queda y hay otro que habla la palabra de Dios y mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 10 San Juan capítulo 10 mire lo que dice la palabra del Señor ¿amén? dice así pero es que en la Biblia los amigos que ellos lean allá dicen ten ah bueno aquí también amigo vean San Juan el libro del hermano Juan del apóstol Juan capítulo 10 versículo 10 eso mire mire lo que dice hay un ser que el Señor le llama ladrón y entonces el ladrón dice la Biblia usted sabe quién es ese ladrón vamos a ponerlo el malo el ladrón es el malo el adversario el enemigo de mi alma el enemigo de mi vida el ladrón el ladrón no vino sino para matar perdón para hurtar matar y qué y destruir mire que ahí entonces encontramos que el enemigo tiene un poder pero el enemigo cuando viene a seducir al hombre o a querer conquistar al hombre el enemigo cuando viene cuando quiere venir el enemigo entonces y toca al hombre lo que hace el enemigo es que llega y deprime llena de estrés llena de un vacío en el alma porque lo que el enemigo hace saben que lo que todo lo que el enemigo toca todo lo que el enemigo toca lo daña amén por eso escuchen la mierda muchos muchos han caído en el alcohol en las drogas en el divorcio ¿por qué? porque el enemigo lo que toca en vez de de edificar lo que hace es que miren lo que dice hurta ¿qué vino a sed el enemigo? a robar ¿qué robó? le robó al hombre la paz y entonces el hombre se desespera ¿y cómo se desespera? ¿usted por qué cree que hay discotecas? ¿por qué cree que hay tantos vicios? ¿por qué cree que el hombre se tiene que echar una canita nadie? ay pastor no sé porque el hombre está buscando dónde satisfacer lo que el diablo un día robó porque el diablo llegó y robó y entonces fuera de que robó dice mató mire hurtar matar ¿cómo así? pastor pero si yo utilizo la la chanel número 5 la mejor pastor el ser humano puede utilizar la mejor loción el mejor desodorante puede oler a flores pero espiritualmente el hombre que practica el pecado está muerto pastor ¿cómo así? pero mire que yo yo me voy a bailar mañana pastor ¿cómo que muerto? porque hay algo que sucede la palabra muerte significa separación total de algo cuando usted está separado de algo totalmente eso quiere decir muerte por eso dice la palabra de Dios vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros hijos hay una separación yo puedo utilizarlo mejor puedo oler muy rico pero yo le quiero decir espiritualmente el enemigo nos tocó con el pecado y sabe que produjo en nosotros la muerte espiritual por eso usted escucha a ver si usted ha escuchado tal vez algo que dice por ahí donde donde hay fe hay amor ¿verdad? donde hay amor hay paz donde hay paz está Dios y donde está Dios no falta nada ¿verdad? y si lo leyéramos al contrario ¿cómo sería? donde no está Dios ¿qué pasa? falta todo al pastor pero si yo amo a mi Diosito todos los días me leí en la habitación lo tengo en una imagen este pueblo de labios me honra pero pero su corazón hay tan lindo mi Diosito y voy y peco contra Dios y hay algo que Dios aborrece es el pecado Dios no soporta así que el pecado produjo en nosotros algo que se llama muerte estamos por eso es que en este tiempo hay gente que ha caído en el divorcio hay gente que ha caído en el maltrato físico psicológico y otros han sufrido abusos sexuales ay pastor no me hablo de mi tío porque mi tío abusó de mí no me hable de mi padrastro porque mi padrastro cuando mi madre no estaba abusó de mí y eso todo tiene el hombre tiene un dolor en el corazón que cuando cuando piensan eso dicen uy yo no quiero saber de eso y todavía hay hombres y mujeres ya grandes que lloran y se acuerdan de eso no yo no me puedo arrodillar porque cuando yo me arrodillo me acuerdo de lo que me hicieron cuando tenía ocho años y es que sabe que el enemigo vino para robar y matar y cuando ya se dispuso a destruir ahí aparece alguien y dijo mas yo he venido para que tenga espina y la tenga en abundancia si la naturaleza cuando llega al hombre destruye las vidas si el malo cuando llega al hombre destruye viene mata viene y roba yo le quiero decir que jesucristo cuando llega al ser humano lo que hace es que él tiene un poder y ese poder no es para destruir sino para cambiar esto es lo que hace jesucristo cuanto de los que estábamos aquí estábamos a punto o estaban a punto de divorciarse una vez me dijo un hermano pastor gracias porque el evangelio llegó a mi vida porque yo ya estaba haciendo papeles para divorciarme yo ya no me aguantaba mi mujer pero el día que escuché ese evangelio vine a los pies de jesucristo y mi vida ha cambiado y ahora vivo feliz en el matrimonio ahora vivo contento es que lo que el mundo daño lo que el pecado daño jesucristo por el poder de su palabra vino a edificar vino a restaurar vino a perdonar vino a salgar eso es lo que hace jesucristo eso es lo que él viene ese corazón que está herido cuantos de los que estamos aquí que estaban en el corazón herido su vida no podía cambiar el centro de rehabilitación no pudo hacer nada una vez un hombre me dijo pastor yo he herido a tal iglesia y esa iglesia me dijo que no me podían ayudar él era alcohólico mi matrimonio se estaba dañando pero pero escuché de su iglesia y del evangelio y empecé a venir y sabe que me dijeron ellos los de la otra iglesia me dijo sabe me mandó a un centro de rehabilitación y yo no quise ir pero aquí estoy y sabe que jesucristo le cambió el alcoholismo por el que está sol un hombre estaba orando estaba visitándolo y él me dice pastor tengo 25 años tomando pastillas para dormir y yo le dije Dios puede hacer algo tú lo crees claro que sí pastor hicimos una oración señor sana este hombre al otro día me dice pastor dormí como un bebé y no necesité ni una pastilla es que lo que la ciencia no hace y lo que siempre la habitación lo hace el poder del evangelio el poder lo puede hacer y no puede controlar al más duro lo puede hacer el mejor hombre porque para eso se llama el poder del evangelio mientras lo demás destruye el evangelio mientras lo demás daña el evangelio mientras lo demás llena de vacío y lo demás lo que hace es que la gente no le dan ganas ni le han vivido amigo cuántas veces has pensado quitarte la vida pastor lo he pensado muchas veces pero hoy yo te invito deja que jesucristo entre tu vida y tu vida va a cambiar tu vida será transformada y tú que pensabas quitarte la vida tendrás que vivir como yo todos los días yo le digo al señor gracias porque me dan ganas de tomar el día sabe que la gente se tiene que tirar por un parmente para sentir adrenalina otros se tienen que inyectar para sentir adrenalina otros tienen que ir a un lugar para sentir para que su vida sea algo algo motivada pero sabe cuál es mi adrenalina el poder de tesorio esa es la que me da ganas de levantarme y voy para adelante oye pastor pero tienes problema sí pero yo sé que tengo un Dios que me deshacer con mi todo pastor pero oye no tienes dificultad si tengo dificultad pero yo sé que mi reelector vive el poder para hacer un milagro y hoy puede hacer un milagro en su vida el poder del evangelio cambia el poder del evangelio cambia a tu hijo pastor es que mi hijo está muy hundido conozco conozco un joven que a la edad de seis meses de dos meses le diagnosticaron que tenía una enfermedad muy grave tosferina y broncomonía y entonces le dijeron bueno señora la llevaron al hospital de la ciudad y allá en ese hospital uno de los mejores de la ciudad le dijeron once días estuvo le dijeron vea señora el niño no lo encontramos cura ya la epidemia está en todo su cuerpo lléveselo para la casa en otras palabras le dijeron se le va a morir se lo llevó su madre para su casa y estando allá en su casa su madre no era cristiana no era evangélica y entonces se la llevó al hechicero y el hechicero cuando lo cogió y lo miró le dijo uy señora esto no soy capaz de arreglarlo este niño se le muere máximo tres veces no vive este niño pero por ese niño había una una uno familiar de él orando estaba orando porque ella la familia la tía de ese niño era cristiana y le dijo a la madre del niño nosotros estamos orando por el niño y cuando cuando la madre de este niño se lo llevó ya no había esperanza ni la ciencia ni la hechicería nada le dijeron no hay esperanza ella se llevó el niño por allá a visitar a la abuela del niño en el campo en la finca donde no había doctores donde no había hechicero y allí se manifestaron los síntomas a este niño y este niño empezó a toser y a toser y ya se estaba ahogando porque no podía respirar y esa madre se acordó de que hay un Dios y ella pegó un grito al cielo al sol y el Dios del cielo miró el grito de esa madre y miró el niño y sabe que ese que le pronosticaban solamente dos o tres veces ya ha cumplido treinta y cuatro años y está delante de ustedes dedicando la canción de Jesús en su culpa lo que no siempre nace lo que el mundo nace lo que la chiquenía nace el poder de Dios salva la vida y hoy en el cuerpo de Jesús querido aquí está el poder de Dios y quiere que se viva y viva en la distancia hoy Jesucristo quiere salvar a alguien hoy Jesucristo quiere hacer algo de él yo quiero que te pongas en pie aplausos aplausos